Un hombre fue asesinado a bala en la madrugada en hecho sucedido en la invasión Altos de Pimienta al noroccidente de Valledupar, cerca del sector de Singapur, según reportaron las autoridades. Se trata de Dennis Eduardo Caro Enríquez, el cual fue abordado por un desconocido que sin mediar palabra alguna le disparó cegándole la vida de manera inmediata. La comunidad, al escuchar las detonaciones, salió a ver lo que estaba sucediendo y se topó con el cuerpo de Caro Enríquez, el cual era extranjero y vendedor de frutas. La víctima registraba cuatro lesiones por proyectil de arma de fuego, dos en el antebrazo derecho y una en el tórax, al igual que otra en el pómulo derecho. Según informaciones suministradas por la comunidad, se escucharon varias detonaciones. Desconocen quién cometió el hecho, señaló una fuente a este medio de comunicación. Al sitio llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, quienes hicieron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la práctica de la necropsia. Dennis Eduardo Caro Enríquez tenía tres hijos y residía solo en la invasión a Altos de Pimienta de esta ciudad. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ. Gracias por ver el video.